Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? ¿O no? Shao anuncia sus primeras medidas tras ganar las elecciones al claustro de la UJI. Regalar carnés del PSOE a los estudiantes. La agrupación de estudiantes Shao ha anunciado sus primeras medidas después de ganar en las elecciones al claustro de la UJI celebradas el pasado miércoles. El portavoz ha anunciado que gracias a sus intensas gestiones, todos los estudiantes de la universidad tienen desde ya un carnet de afiliado al PSOE. Así lo ha explicado su portavoz desde Juventudes del Partido Socialista, uy, perdón, quiero decir, desde Shao, se nos ha ocurrido esta magnífica idea para mejorar la UJI. Larga vida a Pedro Sánchez. Todos aquellos estudiantes que no quieran que se les asigne un carnet del PSOE deberán seguir los siguientes sencillos trámites. Comunicar por escrito a través de Burofax que se reniega de tal honor, con copia compulsada del libro de familia. Todas las matriculaciones de la UJI desde el año 1995 y una carta explicando los motivos de la renuncia de al menos 19.482 palabras. La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. La jueza que le concedió el tercer grado a Carlos Fabra explica que éste le presentó la tarjeta de salga de la cárcel del Monopoly. La jueza que le ha concedido el tercer grado a Carlos Fabra ha explicado en un auto los motivos que le han llevado a tal decisión. Según afirma la defensa de Carlos Fabra, le presentó una tarjeta del Monopoly que indicaba salga de la cárcel. Tras estas revelaciones, la fiscalía ha decidido desistir de presentar recurso a su escarciación, ya que las pruebas presentadas son irrefutables. Lo pone claramente, salga de la cárcel gratis, puede guardarse esta tarjeta hasta que se necesite o se venda. Según ha podido saber Furta Patos News, lo primero que hará a Carlos Fabra nada más salir de la cárcel será jugar nuevas partidas del Monopoly para conseguir más tarjetas de este tipo y así cubrirse las espaldas en caso de que le condenen por nuevos casos. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Los estudiantes de la Universitat Jaume I serán morreos para celebrar la Festa de la Lengua. Un grupo de 25 estudiantes de la UJI han malinterpretado la organización de la Festa de la Lengua y estuvieron durante toda la tarde de ayer dándose morreos en el Ágora del recinto universitario. Vicente Climent, rector de la Universitat, ha mostrado su malestar con el equipo de comunicación por no conseguir hacer entender a los estudiantes que se trataba de una fiesta en favor del valenciano. Así pues, desde la UJI incrementarán las medidas para hacer saber qué es la Festa de la Lengua, poniéndoles pegatinas en las que ponga malachén a aquellos que hablen en castellano y más regalos de agendas gratis a aquellos que hablen en valenciano. Pero mujer, ¿qué haces? Los políticos de la Diputación realizarán una interpretación del Quijote. Aprovechando el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, desde la Diputación de Castellón han decidido realizar una interpretación teatral del Quijote protagonizada por los políticos de la casa. Así pues, se ha decidido que Vicente Sales encarne el papel del protagonista Don Quijote. Por su parte, el papel de Sancho Panza lo tendrá Javier Moliner, mientras que Rocinante será el exalcalde de Vinalov, Juan Bautista. El guión ha sido reinterpretado para encajarlo en el contexto político actual, de modo que los protagonistas lucharán contra molinos podemitas de viento, que pondrán en serios apuros a la expedición quijotesca. Más falso que un euro con la cara de Popeye. Castellón prepara su carrera de motor de resistencia, las 24 horas a María Agustina. Tras conocerse que el piloto benícense Roberto Meri correrá este año en la World Endurance Championship, campeonato de carreras de resistencia que incluye pruebas como la 24 horas de Le Mans, desde la Concejalía de Deportes de Castellón se les ha ocurrido la brillante idea de organizar su propia carrera de resistencia. El itinerario tendrá formato oval y consistirá en dar vueltas a la Plaza María Agustina durante 24 horas. Los vehículos que se podrán utilizar serán los prototipos LMP, coches de gran turismo de marcas como Audi y Mercedes, y patinetes como el de Rigno de Deu. Los boxes de los equipos se situarán en la Iglesia de la Puísima Sangre, y los graderíos en los tejados de los edificios de la Diputación, la subdelegación de gobierno y el edificio de los sindicatos. ¡Tratan de arrancarlo, por Dios! El PSOE explica por qué sus imputados no tienen que dimitir. ¡Qué buen tiempo hace! La imputación del concejal socialista de la Bailuxo, Javier Ferreres, ha levantado las críticas de partidos como el PP, que acusan al PSOE de utilizar un doble rasero con los imputados. Los socialistas han cerrado filas en torno al edil, argumentando su no dimisión de la siguiente manera. ¡Qué buen tiempo hace! Se nota que por fin se ha marchado el invierno. También se han referido a la exmujer del vicepresidente del gobierno, Felipe González, pillada con cuentas en Panamá. El Villarreal está realizando una increíble campaña este año. Si siguen así, acabarán clasificándose para la Champions. Estamos muy orgullosos de ello. De esta forma, desde el PSOE han querido poner de manifiesto la confundencia con la que actúan contra los imputados.